Estamos, seguimos en Ligura pero, ahora estamos, ah no, ya hemos pasado una ruta que queda por San Remo y ahora estamos en camino a donde? Camino a Monaco A Monaco Si, a Monaco Con la frontera ya, ahora es la fin de Italia Es como llegas a Puno, no es la fin de entre Bolivia y... Monaco no es ni en Francia ni en Italia No, no, no es así como el... Explícame tu Fátima porque... Sí, es un país, es una ciudad muy pequeña en la cual ellos tienen su propio rey. Ellos no tienen ni presidente, ni congreso, ni nada. Es una de las ciudades con más gente millonaria en toda Europa. ¿Es en serio, mona? Entonces, no te sorprendas cuando ves Ferrari, Porsche, porque la gente es así. O sea, ellos viven de esos lujos. Ellos tienen su propio rey, su propia reina. Mira yo. Y las caras. ¡No! Es la monarquía reinante más antigua del mundo. Lo independizó, dijo, no, yo no quiero ser ni parte de Francia ni parte de Italia. Es solo mi ciudad donde reino yo y acá vive la gente donde yo quiero. Estamos entrando a Monaco. La primera entrada a Francia es Mentone. Ya es, es la primera ciudad entrando de esta parte a Francia. Bueno, estamos en el casino de Monaco. Miren lo hermoso e impresionante que es. Aquí va mucha gente famosa. Ahí está como que... Una pileta de la suerte. Tienes que dejar tu dinero. Pero yo me quiero lanzar a coger el dinero. Ahí está. Seguimos. Vamos conociendo más. Miren el lugar. Es impresionante. Cinco minutos. Miren, es un Lamborghini. Acá, yo no dije qué decir ya. Jajaja. ¿Han visto? Se están exhibiendo. Qué bonito. Jajaja. Una pasarela de autos. Tiene unos cambios más caros que el otro. Las llantas, las ruedas. Yo para que haya venido a lavar mis pañales en el río. Todo para mí. Estamos en un lugar super luposo de Carmona. Oye, y acá están tapas. Tantas tapas, claro. Pues en su casa tienen todo. Es que... ¿Qué habré pensado? No, piensa que es comida. Ya me da miedo grabarlo. Oye. Ya, ya, saluda. Hola, hola. Hola, hola. Ya. No, 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 no. Simba. Es que... No, 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 no. ¿Qué piensa que es comida? Estoy arrodillada. Ya me he hecho ayer los peruanos. Están dando en el día. Es una cosa impresionante. Lo que estoy mirando con mis ojos. Estoy en una de las ciudades de Europa más ricas, más millonarias. Es impresionante. Es impresionante. Cuán agradecida puedo estar con Dios por lo que estoy viviendo. Cuando digo que Dios tiene planes de bien y no de mal, es creerle a Dios a pesar de tus circunstancias, pararte en fe, creyéndole en la promesa, creyendo en lo que Dios quiere hacer contigo y aún más llevarte a lugares inimaginables que uno ni siquiera pensaba. Mira a quién me iba a imaginar que voy a estar acá, contemplando de este lugar. Vamos a ver qué más me prepara a Dios. Estoy súper expectante, pero también estoy parada en fe, creyéndole a Dios por las cosas que aún faltan por suceder. Dios no se equivoca. Dios lo hace perfecto en su tiempo y te va a llevar a lugares si es que tú lo decides creer. Vamos.